El 98% de la población tiene caries, es un dato que nos acaba de dar ahora mismo el odontólogo pamplonés José Ignacio Zalba, que nos acompaña principalmente para hablar de la salud de la cavidad bucal y sobre todo de la evolución también de los dientes a lo largo de la historia, de la influencia de la alimentación y del desarrollo económico también. Por supuesto en los aspectos estéticos en los que tanto nos fijamos ahora también vamos a incidir. Doctor Zalba, ¿qué tal está? Buenas tardes por acompañarnos. Bueno, ha cambiado muchísimo la boca, los dientes, de la prehistoria a la actualidad. ¿En qué podríamos fijarnos especialmente en esos cambios? Pues mira, tenemos datos que nos dicen que los hombres del paleolítico no tenían prácticamente caries, el desarrollo de la enfermedad periodontal avanzada era muy, muy limitada y prácticamente no encontrábamos maloclusiones. A día de hoy nos enfrentamos a enfermedades de alta prevalencia. Como tú bien has dicho, el 98% de la población desarrolla caries, el 92% problemas de encías y la maloclusión es el tercer problema importante que nos encontramos en las consultas dentales. Entonces, esto nos exige una reflexión y de esto trata un poquito la antropología dental. Efectivamente. ¿Y a qué se debe realmente? ¿Cuáles son las causas, por ejemplo, del incremento desmesurado además de la prevalencia de caries, por otra parte de los problemas de encías y de la maloclusión, que es cuando no encaja bien las mandíbulas en este caso? Por decirlo de forma muy coloquial realmente. ¿A qué se debe, por ejemplo, el hecho de que tengamos tantas caries en la población? Pues mira, básicamente nuestra biología se desarrolló en el paleolítico y en ese momento el tipo de dieta que encontrábamos era muy dura y poco nutritiva. Eso hacía que no fuésemos muy atractivos a las bacterias. Llega el neolítico hace unos 10.000 años, empieza el desarrollo de la agricultura, los primeros asentamientos, el desarrollo de la farería y ahí se producen cambios demográficos que nos hacen atractivos a las bacterias. Y esto ha sido un punto de inflexión que nos ha llevado a que haya que a veces un aumento mayor del desarrollo de enfermedades. Esto se acentúa también con el descubrimiento de América, que llegan a Europa las patatas, los chocolates, los azúcares y es en la revolución industrial donde nos encontramos con estos índices que están muy, muy asociados a nuestro estilo de vida. Sí, la alimentación clave sin duda alguna. ¿Qué es lo que más, cuál es quizá el elemento dentro de nuestra dieta mediterránea, en el mejor de los casos, que provoca mayor incidencia de la caries, que es fatal para el desarrollo de la caries? Sobre todo es el exceso de consumo de azúcar. Si analizamos el consumo de azúcar que había en el paleolítico, nuestra naturaleza tiende a comer azúcares y grasas para acumular en las épocas de abundancia para las épocas de carencias. Entonces nuestra naturaleza tiende a que comamos azúcares y grasas. Lo que pasa es que el acceso a las azúcares en un medio natural, la cantidad de azúcar que tú puedes comer a través de las moras o de los frutos, es muy limitado. En comparación con los azúcares artificiales, los donuts, las bollerías... Entonces estamos en una cultura donde el consumo de azúcar es excesivo y eso es uno de los grandes problemas que tenemos, que no solo afecta a las caries sino a la diabetes, a la obesidad, a lo que consideramos enfermedades multifactoriales. Claro, luego por otra parte comentábamos también los problemas, la enfermedad periodontal, todo lo que concierne a la encía, a la salud de la encía. ¿Cómo ha evolucionado también en este caso, de otros años, otras épocas a la actualidad? Sí que es verdad que cuando nos enfrentamos a la enfermedad de las encías el factor de riesgo varía. Cuando nos enfrentamos a la enfermedad de las encías lo que estamos es perdiendo soporte del diente, ahí el incremento de la esperanza de vida tiene un mayor impacto, porque sí que es verdad que nosotros en aquellas épocas vivimos alrededor de los 35-40 años, hemos duplicado nuestra esperanza de vida y eso aumenta el riesgo de problemas de encías. De hecho, la prevalencia de problemas de encías, la mayor prevalencia de pérdida de dientes en adultos son los problemas de encías. Y entre los factores que nos influyen, aparte de factores de salud general, inmunológicos, está el tabaco y otras formas de vida que nos están llevando a desarrollar este tipo de problemas. Entonces, cuando hablamos en la actualidad de prevención, lo que tratamos es de entender la resistencia que tiene la biología y qué perfil de problemas nos va a desarrollar un individuo en concreto y qué aspectos ambientales, qué cargas está soportando que podamos eliminar. Básicamente no es más que un equilibrio entre la resistencia al organismo y las cargas medioambientales, que es un poco tratar de encontrar un equilibrio en cada persona. Claro, medioambiental y a esto podríamos añadir también, por ejemplo, la forma de vida. El estrés, la rapidez, tanto a la hora de comer, en la higiene y el estrés que va propio, se imprime en nuestras propias profesiones. ¿Eso también influye en la salud de nuestra boca? Sí, influye de manera muy determinante en muchas medidas. Una, el estrés nos está llevando a no tener unos hábitos saludables de dieta, de hidratación. Nos encontramos con que el 70% de la población no está correctamente hidratada. Eso hace que nuestros flujos salivales estén disminuidos. La saliva es el mecanismo de protección natural de la boca y al tener nuestros mecanismos de protección disminuidos, hace que la prevalencia de enfermedades se dispare. Y luego, otro de los problemas que nos encontramos con bastante frecuencia es el bruxismo, el apretamiento. Nos encontramos que con estas exigencias de la vida moderna estamos continuamente apretando los dientes y estimulándonos y eso nos genera daños en nuestra dentadura. Entonces, es otra de las cosas que nos estamos encontrando y que tenemos que prevenir porque ya el objetivo en la gente actual es envejecer con sus dientes, no sustituirlos por prótesis como ha sido común en la época de nuestros padres y abuelos. Exacto, el grado de valor que se le da a los dientes ha aumentado de forma muy notable y no solo desde el punto de vista de la salud, sino también de la estética. Cada vez más personas se cuidan o nos cuidamos, desde ese punto de vista también la dentadura. La dentadura ha cogido un valor, como tú bien dices, no solo a nivel de salud oral y de salud general, sino a nivel de estética. Sí que es verdad que los niveles de bienestar y de calidad de vida hacen que las demandas actuales vayan solo, no en el orden de la salud, sino en el orden del bienestar y de tener una sonrisa bonita, atractiva, que es algo que todos deseamos. Entonces, esto hace que los nuevos desafíos de la odontología vayan variando. El entender un poquito esos orígenes y los cambios que se han producido nos ayuda un poco a planificar los modelos actuales de tratamiento y prevención y nos ayudan a desarrollar nuevos modelos que van a ir cambiando y que van a aportar más valor. Pero los dientes cuentan la historia realmente, ¿no? Y veremos cómo quizá cuando pase mucho tiempo, quizá en otras décadas, cambiará también la estructura de la boca. ¿Perderemos dientes? ¿Habrá un cambio en ese sentido quizá más radical? A ver, sí que es verdad que evolutivamente hemos visto que desde el paleolítico los dientes genéticamente no han cambiado, porque el desarrollo es más cultural. El desarrollo cultural es más rápido que el desarrollo biológico. Lo que sí que estamos viendo es que, como hemos dicho antes, las dietas que tenemos son muy blandas y muy nutritivas. Eso hace que nuestra estructura muscular y esquelética no se desarrolle tanto y que los dientes no encuentren el sitio adecuado en esas bases esqueléticas. Eso nos lleva a tener muchos problemas con las muelas de juicio que no encuentran su sitio y por eso tantos problemas con las muelas de juicio porque no tienen sitio para erupcionar. Y también favorece los apiñamientos dentales, que los dientes se apiñan y bueno, todos queremos tenerlos rectos. Entonces, ese tipo de dietas duras desgastaban mucho los dientes y nos daban unas condiciones que en la actualidad no tenemos. Bueno, nos hemos fijado hoy en la salud de nuestros dientes, de nuestra cavidad bucal, de forma muy somera, de forma más exhaustiva. Sin duda, el doctor Zalba lo explicará próximamente, ¿verdad? La semana que viene en una conferencia que va a impartir precisamente en el Hospital La Princesa, ¿verdad? Sí, en el Hospital Universitario de la Princesa, en Madrid. Doctor Zalba, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, seguiremos, buscaremos otra lección también para cuidar correctamente nuestra boca. Gracias. Muchas gracias. Hasta otra ocasión, gracias de verdad. Nosotros seguimos a las 5 y 5 minutos con otros temas, un tema del que estamos hablando, sobre todo cuando tenemos que pagar con algunas monedas, el café de la mañana o el pan del mediodía, probablemente estamos hablando bastante de esa posible retirada de las monedas más pequeñas de nuestra cartera, de esos céntimos de 1 y 2, ¿no? 2 céntimos, les vamos a contar un poquito más acerca de esta curiosidad. En Europa circulan 714 millones de euros en monedas de 1 y 2 céntimos. Las de cobre, que se me van ahí acumulando. El cobre ha subido un 425% desde que empezó a circular el euro hace 11 años. Fabricarlos cuesta más que su valor y por eso Europa se plantea retirar esas monedas. Son tan chiquitillos que ni se ven. No los utilizo para nada y los guardo en una hucha. Lleno este y cuando está lleno este, cuando la cajera no tiene mucho faena, hago clac, venga niña, contad los dos. Son un incordio. Incordio sí, pero si se retiran... Que no suba el precio de las cosas. Retirarlas implicaría hacer un redondeo. En teoría, este chorizo casero bajaría hasta los 8,90 euros y este pan subiría a 2 céntimos. Eso en teoría, pero los ciudadanos tienen muy reciente el último redondeo. Al alza, imagino. Como cuando pasamos de la peseta al euro. Céntimo en céntimo, pues se van a hacer una gran fortuna. Tal vez la propuesta llega un poco tarde. Antes no recogía nadie, pero ahora ya se lo recogí. En Finlandia y Holanda ya no circulan estas monedas. Bueno, pues es el número de pequeñas monedas que circulan por Europa, por el mundo. En definitiva, a las 5 y 7 minutos cambiamos de tema. Dejamos los papeles y los cambiamos realmente por este libro, Los pages de Tafalla, pioneros de la Jota Navarra. Vamos a escudriñar en este libro, vamos a, bueno, pues realmente darle una vuelta y además vamos a escuchar Jotas Navarras de hace muchísimo tiempo. Nuestra mirada se acerca a la ciudad del Zidacos, a Tafalla y a unas personas más que conocidas en Navarra y muy especialmente en Tafalla, según dicen, la capital de la Jota. Musicólogo y experto en esta materia es Íñigo Aguerri. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Está Tafalla, la capital de la Jota? ¿No se enfadará ninguna otra localidad o ciudad? Yo pienso que podríamos decir que sí, que es la capital de la Jota a partir ya de este último libro que hemos publicado, porque se sumaría lo que ha sido una tradición de Joteros que tiene Tafalla como las hermanas Flamarique, como también Juanito Navarro y lo que precede a estas tres figuras, lo que se llamaban los tres de Tafalla, es sin duda Los pages que son, yo pienso, que la primera o el primer fósil que tenemos de Jota Navarra y que sí que yo creo que eso es lo que nos hace es atribuirnos, yo pienso que un poquito no es chulería, pero sí yo creo que es orgullo decir que Tafalla puede decir que es realmente la capitalidad de la Jota Navarra. Bueno, Los pages pioneros de la Jota Navarra se da el título de este libro en el que han intervenido, además de Íñigo, otras personas también bien conocedoras de la materia, sin duda alguna. ¿Qué nos contáis en este libro? Cuéntanos un poco de la historia de Los pages, ¿quiénes eran? Los pages llegaron a Tafalla de Villafranca, allá por 1870, eran tres hermanos, Rosendo el Mayor, Mamiliano el Mediano y el pequeño Carlos, de la mano de su padre Rafael Catarán. Se establecieron en Tafalla a finales del siglo XIX y crearon un quinteto, un quinteto que era muy típico en la época y la manera en que ellos cantaban, creaban música, tocaban su personalidad, las anécdotas han hecho que se convirtieran en un referente de lo que era la Jota de la época y además de Tafalla fueron saliendo a distintas localidades, norte a sur, de este a oeste, lo cual le hicieron convertirse en el quinteto de moda por excelencia. Sí, se les recuerda especialmente con una sonrisa cómplice, lo he leído en el libro, ¿por qué? Pues porque, como digo, yo creo que no solamente la genialidad y la capacidad creativa que tenían a la hora de hacer Jota, sino era sobre todo esa manera de ser que tenían, esa campechanía, esa manera de empatizar con la gente, de llegar a los lugares y que todo el mundo les adoraba, de que llenaban los huecos que no llenaban otros artistas con solamente el arte que llevaban, porque ellos eran el arte de la Jota sumado a la genialidad y la simpatía. Sí, porque hay un baile de los Pajes, ¿no? También. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el baile ese de los Pajes? Pues el baile fue un salón, un salón de baile que realmente era una zapatería, algo muy curioso, porque en aquella época hubo un salón de baile en Tafalla, no creo que sería muy fácil. A uno de los hermanos se le ocurrió la idea de hacer un salón de baile en lo que era su zapatería, que era Rosendo, el hermano mayor, y abrían los domingos y los días festivos lo que era el baile de la época donde acudían los jóvenes, mozos y mozas, a bailar y de ahí te puedes imaginar iban saliendo las distintas generaciones que hemos llegado hasta hoy en día. Claro, contáis en el libro varias anécdotas y una de ellas nos acerca a Olite, ¿no? Sí, sí. ¿Qué les pasó por ahí? En Olite, bueno, uno de los que formaban el quinteto, porque tres eran hermanos, pero luego para hacerse quinteto tenían que jugar con diferentes músicos de la banda, amigos suyos. Uno de ellos era el que tocaba la tuba, era Manuel Vides, y este Manuel Vides debía ser un figura en todos los sentidos. Le apodaban Manolín. Y dicen que uno de los días en los que estaba tocando en las fiestas panorales de Olite, había comido tanto que después de comer entraron ganas de hacer de vientre. Marchó a la casa donde se hospedaban y allá salió la mujer que estaba atendiéndoles y le dijo, ¿ahora qué quieres, Manolín? Como diciendo, que tengas que ser tú otra vez. Y le dijo, que necesito el retrete. Y la mujer no sabía qué era eso del retrete y empezó a buscar por toda la casa. Al final salió al balcón y le dijo, oye, que aquí no os habéis dejado nada. Que no, señora, que no puedo más, que necesito ir al retrete, que me estoy haciendo de vientre. ¡Hombre! Pasa ya lo que quieras en la cuadra. Le dijo a la mujer y es que en aquella época no había retrete todavía. Efectivamente. Y pensaba que era uno de los instrumentos que tocaban los pajes. Curioso. Bueno, pues claro, las cuadras que servían también de servicio, ¿no? De baño o de retrete, como se hablaba entonces. Y en los aspectos técnicos de las jotas, ¿qué podríamos destacar? Porque jotas cantadas, vamos a fijarnos un poco en la música y también en la letra de los pajes. Yo pienso que ahí está la gran originalidad y el espíritu que tenía la jota y que hoy en día está perdido. Ellos practicaban una jota que era improvisada, una jota que recorría las calles de taberna en taberna, de casa en casa y que se cantaba según salía. Eran jotas que se cantaban al aire. Es decir, no había un patrón tan establecido como el de hoy en día, no había una entrada tan cadenciada. La voz no debía ser una voz de gran jotero, bien timbrada, de manos en jarra, para nada. Era una jota mucho más humilde en el sentido musical, era mucho más silábica y la gracia radicaba en la letra. Es decir, ¿qué es lo que decía esa letra? Porque era realmente una jota de lo que hoy podríamos hablar de picadillo. Es decir, tú me cantas una estrofe, yo te canto otra y te voy contestando. Entonces, era el espíritu y el origen de lo que era la jota lo que ellos practicaban. Nada que ver a lo que luego ya hizo Raimundo Lanás. Exacto. Bueno, entre sus letras, la verdad es curioso, ¿no? Pues cuentan lo que habían comido, costillas de cordero, el calderete, el ajo arriero, tomaban un trago de vino, ¿no? Pues típico de la época o de cualquier época también, ¿no? Hay muchas que al analizarlas un poco no las llegamos a comprender porque el argot tuyo se utilizaba en estado y perdido. Sí, sí. Entonces, pues la verdad que son geniales. Tú lees las letras y hay ahí un estudio para hacer literario que te merece la pena. ¿Y dónde están los pajes y sus descendientes? Pues mira, varios emigraron a América, con lo cual hay muchos descendientes de los pajes en Perú, en Argentina y por supuesto aquí en Navarra y también en Madrid. Es decir, fue una familia en la que se ha repartido por muchos puntos del mundo y que gracias a la investigación que hemos hecho hemos contactado con muchos de ellos y ha sido algo precioso. Primero para ellos porque se han dado cuenta de la dimensión que sabía que tenían sus abuelos o sus catarabuelos, ¿no? Sí. Pero al ver la conexión, sobre todo física, porque es muy curioso el analizar cómo son todos los hermanos catalán, porque el pajes es el apodo, catalán es el apellido, pero da igual que sean de Perú, de Argentina, de Olazti, de Tafaya o que vivan en Madrid, que todos tienen la nariz grande, la cara estrecha y la misma sonrisa. Ajá, curioso, la verdad. ¿Y las pajes? Y las pajes también, por supuesto que están las mujeres, además algunas llegaron a ser importantes sopranos, como hubo una que hubo en Argentina, un importante soprano. También algunas se han dedicado a la música de manera aficionada, pero se han dedicado a la música y sobre todo una de ellas, que es la más importante para nosotros, que es Teresa Catalán. Teresa Catalán es una de las más importantes músicas actuales de música contemporánea que tenemos en Pamplona. Es actualmente la Catedrática de Armonía del Conservatorio Superior de Madrid y es descendiente de estos pajes. Bueno, interesante desde luego la historia. No sé cuántos ejemplares y 900 aproximadamente, ¿verdad? Sí, creo que han sacado alrededor de ti. Y están en las librerías navarras. Empieza, ahora yo creo que empieza la distribución, lo presentamos el miércoles pasado y ahora es cuando se va a hacer la distribución y cuando empezará la venta. Efectivamente. Vamos a escuchar una de las Jotas, además es un libro con dos CDs, ¿verdad? Vamos a escuchar una de las Jotas y coméntanos si llegó sus características, ¿no? Bueno, lo primero que nos puede chocar es, yo pienso, que el acompañamiento. Ahora mismo están cantando los dos Joteros, se canta a dúo, no puede ser una Jota ahora enorme, pero ahora ha entrado ya el interludio instrumental. Es un quinteto de linto. Esto no es una agrupación de cuerda a lo que estamos acostumbrados, ¿no? De una Jota. Guitarra, guitarricos, bandurrias, no. Aquí hay un clarinete, un requinto, una tuba y un bombardino y la guitarra. Cuando termine el interludio, entran las Jotas. Y no han entrado con una cadencia de decir... Muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? De ahí se ve que hay un espíritu totalmente, un concepto de la Jota que hoy no lo tenemos. ¿Jota o copla? Jota copla, copla es la estructura lingüística, porque son cuartetas, pero Jota musicalmente hablando. Bueno, pues un poquito más de Jota en este caso y ya nos despedimos. Íñigo Aguerri, muchísimas gracias por acompañarnos, que sea un éxito. Seguro que, bueno, por supuesto, gran parte de Navarra crea este libro y conocerá bien la vida, la historia de los pajes que tanto harían disfrutar, por supuesto, en su época. Gracias, Íñigo. Gracias a esta otra ocasión, de verdad. Ahora seguimos nosotros a las 5 y 17 minutos. Cambiamos de tema en nuestro apartado sin tendencias. Hoy nos abren un salón de belleza como es el salón de belleza de Miquelúcia, con sorpresa. Vean. Como pueden ver, Alba lleva el pelo larguísimo. Me ha dicho además que hace meses, igual creo que desde agosto del año pasado, que no se corta el pelo. Con lo cual necesita un cambio urgente. Lo que vamos a hacer es capeárselo. Vamos a intentar mantenerle la largura de todo lo que podamos. Le vamos a cortar un buen trozo de largo, porque además tiene las puntas estropeadas de todo el tiempo que hace que no se corta, pero le vamos a capear. No vamos a hacer tampoco las capas muy cortas, capas medias le vamos a hacer. Y luego también le vamos a cambiar el color. Vamos a hacer algo que está muy de moda, que seguro que habéis oído hablar, las famosas mechas californianas, que no es nada nuevo, porque esto se lleva haciendo muchísimo tiempo en las peluquerías. Nosotros hace años que lo hacemos, lo que pasa es que a mí me gusta llamar a las cosas por su nombre. Yo a esto le llamo, es un degradado, es un degradado que va de más oscuro a más claro en las puntas. Ahora se le llaman mechas californianas. Todos sabemos que California es famosa por muchas cosas, pero entre otras por el sur. El sur se asocia mucho a California. Y los usferos pasan mucho tiempo al sol. El sol acaba quemando el pelo y acaba dándole ese aspecto mucho más rubio, como más oxigenado. Vamos a empezar ya con el corte. Lo primero, ella tenía también aquí una rasta que esto ya nos sobra, así que hay que cortársela. Fácil, ¿no? Además se la quiere guardar, así que se la vamos a dar. Pues vamos a seguir con el corte. Como he dicho, va a ser un corte capeado, que ahora lo tiene ella ya muy entero. De largo no vamos a cortar tampoco demasiado, pero la diferencia va a ser abismal, como vais a ver. Bueno, el corte ya lo tenemos terminado. Quiero también mostrar que muchas veces vienen a la peluquería con el pelo larguísimo y quieren mantenerlo largo pero quieren cambiar. Este es un ejemplo de que cortando a veces poco también se puede cambiar bastante. En este caso, como he dicho al principio, le hemos capeado bastante y además lleva la parte izquierda que es más cortita, asimétrica, y eso le va a dar también un toque muy especial al corte. No va a quedar un corte largo. Lo que vamos a hacer ahora es ya empezar con el color, con las mechas californianas como hemos dicho antes. Alicia nos va a ayudar con el color. Yo quiero decir una cosa también, este tipo de trabajos son muy difíciles de hacer y hace falta mucha experiencia para hacerlos bien. Así que yo les recomendaría que no se guíen por anuncios que vean por ahí de hágase las mechas californianas en casa, porque les garantizo que si intentan hacersela en casa va a ser salchucho seguro. Se van a gastar muchísimo más dinero en arreglarlas que si van desde un principio a un profesional a que se las haga bien. Así que les recomiendo que si quieren haces este tipo de mechas vayan a la peluquería. Si quieren venir aquí, vengan aquí. Si no, a cualquier peluquería, pero vayan a la peluquería. En cuanto al maquillaje, muy natural en general, pero los ojos muy marcados y con un toque también de color en los ojos, porque esta temporada también el meterle en el lagrimal un tono diferente al contorno también se lleva mucho y es lo que estamos haciendo también. En pelo largo, como he dicho al principio, siempre hay cosas que se pueden hacer en pelo largo, aunque no queramos cortar mucho de largo. Y una cosa que es muy importante para nosotros es personalizar los trabajos, hacerle cada trabajo a la persona que le vaya. Ella es una chica joven, alta, el pelo largo le queda fenomenal y las mechas californianas para este tipo de estilos quedan fenomenal también. O sea que el conjunto, que es muy importante, que tanto el corte como el color vayan en armonía y que vayan en armonía también con la persona a la que se lo estamos haciendo. Así que espero que os haya gustado y hasta la próxima. Y ahora nuestro espacio Proyectarte. Hoy el protagonismo es de dos arquitectos. Damos la bienvenida a Carlos Péreda y a Óscar Pérez. Carlos, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Óscar, ¿qué tal estás? Bienvenido también. Muchas gracias. Al Espacio Proyectarte. Hoy nos vamos a fijar en vuestra obra, ¿verdad? Diferentes obras firmadas por dos arquitectos, como por ejemplo, una de ellas es la Pasarela de Labrid, que cambió verdaderamente la fisonomía de la parte vieja de Pamplona y que es obra vuestra. Contanos un poco cómo surge esa iniciativa y qué queréis con ella también. Lo primero que tenemos que decir es que esta obra la hemos compartido con un tercer arquitecto que no está aquí, que se llama Ignacio Olite. y obviamente es un proyecto singular dentro de Pamplona, que todo el mundo lo conoce porque se usa mucho. Y en sí es una obra espectacular porque es una gran estructura, pero lo más importante de esa obra es que es una obra y una arquitectura de servicios. Es decir, lo que tú un poco decías, que ha transformado un poco el territorio, ¿no? La gente antes no pasaba por allí y ahora pasea por allí, ¿no? Y que realmente es lo bonito de una obra, ¿no? Que se use y se use como se está usando esta, ¿no? Desde luego obtuvo el primer premio en los premios del Colegio de Arquitectura, perdón, en 2013. Es una obra que yo creo que impacta, ¿no? Cuando pasamos por ahí realmente ha cambiado la zona, ¿no? Pues desde luego que sí, porque obviamente antes no se podía pasar por la dificultad física, pero justo cuando se empezó a hacer la pasarela, pues ya en el propio montaje suscitó mucho interés. Había mucha gente que estaba viendo las obras, etcétera, ¿no? Y también, pues lo que comentaba Carlos antes, lo espectacular del... También lo único, que no es un edificio al uso, que es una edificación que se repite, sino que es un tema muy concreto y muy puntual, ¿no? Y luego, aparte de eso, es decir, que resuelve un problema muy claro que es la comunicación del ensanche con el casco viejo, ¿no? Y eso consigue que verdaderamente su uso sea masivo, ¿no? Es decir, pasa mucha gente andando, en bicicleta, corriendo, con cochecitos... Aparte que se resuelve la accesibilidad porque no hay ningún escalón, es toda una rampa continua muy tendidita y se consigue verdaderamente que se pueda usar con tranquilidad y sin necesidad de superar ninguna barrera, ¿no? Claro, los materiales también parecen interesantes e incluso el color elegido. Sí, o sea, es una obra que de presencia y de apariencia en la ciudad es espectacular. Eso no se puede obviar, ¿no? Y de alguna forma siempre se pretendió que fuera eso, ¿no? Entonces, en el material va implícito esa connotación, ¿no? De elemento singular, ¿no? Que de alguna forma nosotros entendíamos que era la mejor forma de integrarlo en esos bordes amurallados de la ciudad, ¿no? El material es un acero especial, es un acero que se oxida y se protege al mismo tiempo y que para nosotros creíamos que era el material indicado en el sentido que es el que podía adquirir la pátina del tiempo parecida a la piedra, ¿no? Entonces, aparte tenía poco mantenimiento y a nivel de eficiencia de material para salvar una gran luz es un material bastante conveniente en ese sentido, ¿no? Bueno, nos fijamos ahora en otra obra, la Escuela Infantil de La Milagrosa también obtuvo un premio importante en estos premios del Colegio de Arquitectura de este año, en esos premios COAM, en la categoría Edificación Dotacional. Contarnos un poquito las características de este proyecto, de esta Escuela Infantil en La Milagrosa, ¿qué habéis querido con él, con ese espacio, con esa luz, con ese color blanco, con esas estructuras? Pues en principio, y parece casi una obviedad, pero lo primero que quisimos es que fuera un espacio muy agradable para los niños, que son los usuarios, aparte de los profesores o profesoras que hay en el, los trabajadores del centro, que los niños estuvieran en un espacio de luz, que no estuvieran, no se sintieran encerrados, sino que verdaderamente pudieran disfrutar, jugar, dormir, comer... Bueno, todas esas cantidades horas que están, pues que verdaderamente se encontraran casi como en su casa. Y luego, por otro lado, eso por un lado a nivel de espacios interiores, ¿no? Y por otro lado, claro, era un solar que estaba al final de una plaza, con una trasera, un antiguo solar de Galle, con una trasera de unos edificios de viviendas, pues que había una pared tremendamente alta, que tenía hasta nueve metros de cota, ¿no? Y entonces lo que queríamos era intentar solucionar, entre comillas, ese problema, ¿no? Que la pared del fondo desapareciera y que con el propio edificio se fuera escalonando hasta conseguir disimular esa pared. Como decía Óscar, claro, se atendió a los niños. Para nosotros los clientes es lo más importante, ¿no? O sea, atender bien a los clientes, en este caso los clientes, entre comillas, eran los destinatarios que eran los niños, ¿no? Y en este proyecto, concretamente, la captación de luz por las condiciones físicas de la parcela era prioritario. O sea, fue un proyecto donde se impuso la lógica en cuanto a captar la luz por encima de otras cuestiones más de diseño, ¿no? Bueno, y de este barrio de La Milagrosa volvemos ahora al casco viejo, a la calle Descalzos, concretamente a ese edificio por encargo del Ayuntamiento de Pamplona, promovido desde el Ayuntamiento. Son viviendas domóticas en esa calle, ¿no? El casco antiguo de la ciudad, lo más moderno, en la parte más vieja o una de las más viejas, ¿no?, de la ciudad. Sí, bueno, este es un proyecto que hemos sacado justamente en este mismo momento. Está recién salido del horno, es un sitio deficiente en la calle Descalzos, en la parte más profunda del casco, y es dentro de una operación de regeneración del casco que promueve el Ayuntamiento a través de PCH, la empresa pública. Y sí, tiene una instalación domótica, pero lo más singular un poco del edificio es cómo, desde la escala y el material y la tecnología, también cómo se pretende aunar una edificación en un casco viejo, ¿no?, que respire lo antiguo y lo viejo, pero que sea un edificio contemporáneo, ¿no? Estamos viendo imágenes, Óscar, podemos comentar también, bueno, pues qué supone, ¿no?, el hecho de que sean viviendas domóticas, con qué facilidades se cuentan desde ese aspecto técnico. Bueno, pues las propias viviendas tienen unos servicios, como todas las viviendas, y en particular estas viviendas además tienen una serie de controles, pues desde las emisiones de gas, desde el tema de alarma, el tema de posibilidad de control de las persianas, porque están todas motorizadas, posibilidad de control de los electrodomésticos, es decir, quedan esas, por un lado hay una serie de cuestiones que se han dejado ya listas, y por otro, unas posibilidades que tiene el usuario para el día de mañana, ¿no? Y tenemos también imágenes de otras viviendas, otros edificios, sociedades gastronómicas, también con vuestra firma, Carlos, cuéntanos un poquito lo que estamos viendo, por ejemplo, esa imagen. Sí, esto es una vivienda unifamiliar que acabamos también hace unos meses, esta está en Pueblo de Burgos, en Villarcallo concretamente, y bueno, además hoy nos han notificado que estamos finalistas de los premios porcelona, o sea, con esta obra, y pues bueno, es una vivienda hecha a medida, con muy poco dinero, para una gente de allí, y bueno, se trataba de hacer una vivienda que respirara el jardín, por eso tiene estos huecos tan grandes, se cuidó la iluminación, vamos, en principio, pretendemos siempre que nuestros proyectos sean proyectos muy completos, que el cliente, como decía antes, acabe satisfecho y que quiera vivir ahí, o que quiera usar, como en el caso de la pasarela. Exactamente. Carlos, comentabas un proyecto con poco dinero, ¿no? Muy poco. Cuando veíamos todas las imágenes, cuando preparábamos el programa, nos planteábamos esto, ¿no? Accesible para cualquier bolsillo, nos planteábamos, lo dejábamos entre interrogantes, ¿no? También se puede hacer un tipo de vivienda, un tipo de construcción de esas características, para economías más o menos normales y no muy acomodadas. Sí, perfectamente. La cuestión es echarle imaginación, cariño a la obra y también sentido común muchas veces, ¿no? Porque la cuestión es ajustarse, lo fundamental es tener esa coordinación con el cliente y saber perfectamente en qué sitio estás. Y a partir de ahí, el proyecto sale solo, entre comillas, claro. Claro. Carlos, ¿y ese espacio? Con mucho trabajo, obviamente. Es la oficina de Arquía, la Caja de Arquitectos en Pamplona, que es una entidad financiera que hay aquí en el Sánchez. Sí. Y no, sin duda, las obras, estas, las dos obras seguramente más espectaculares a nivel de imágenes, que es esta que se ve ahora y la primera, una anterior de una vivienda, podemos asegurar que se han hecho con poquísimo dinero y además es que la situación toca ahora que sea así, es decir, no hay grandes bolsas de dinero para hacer obras faraónicas. Eso corresponde a otra época ya que está ya muy lejana. Sí. Entonces, evidentemente, ¿cómo se hace? Pues con trabajo y precisando mucho lo que uno quiere o lo que uno necesita. Sí. Y explicando bien lo que uno necesita. Y esta es la sede del Colegio de Arquitectos, la Avenida del Ejército, número dos, la séptima planta. Esa es la sede que su día también fue premio de arquitectura. La obra recayó, ¿verdad?, o la dirección y el proyecto es de Óscar, en este caso, con Javier Pérez Herreras. Sí, con Javier Pérez Herreras. Fue un concurso que hicieron entre los colegiados y nos presentamos Javier y yo y tuvimos la suerte de ganarlo. Y fue una obra muy bonita porque, por un lado, era una cosa bastante controlada, es decir, es una planta de un edificio, no requería grandes operaciones. Y, por otro lado, muy comprometida porque ibas a estar sometido al juicio de todos, sin excepción de todos tus compañeros. Eso es lo más difícil, ¿no?, de salir airoso. Complicadísimo. Entonces, claro, teníamos una especie de como de presión que decíamos, bueno, pues no sé cómo vamos a salir de esta, ¿no? Bueno, salimos, yo creo que, decentemente, ¿no? Y bueno, ya tiene un montón. Esta obra es del 97, de 1997, ya tiene un montón de años. Sobre todo una cosa importante, que a nosotros también nos pasó con la caja de arquitectos, que no fuera producto de una moda, sino porque son obras, en general todas, y estas en particular, las del colegio que hizo Javier y Óscar y Arquilla que hicimos nosotros, que, aparte, que era destinada al principio a los arquitectos, que no deben ser objetos de paso de moda, ¿no? Eso es muy importante en la arquitectura porque, si no, obviamente, luego se ve como un suceso nada más, ¿no? Claro, la temporalidad también le da, bueno, pues la trascendencia, ¿no?, a una obra. Sí, hay que pensar que lo que nosotros hacemos tiene una vocación de prevalecer en el tiempo, ¿no? ¿Cuántos años? ¿10, 20, 30, 50? No es un tema que podamos llegar a controlar, pero tampoco decir que sea fruto de un momento puntual, sino que tiene que estar encardinado en una cadena que viene, nos llega a nosotros, nosotros la continuamos y seguirán otros. Y ahí queda la edificación. Así es, hoy nos quedamos con estas obras, con estas cuatro o cinco obras que hemos descrito con ayuda de Carlos y Óscar, arquitectos del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por vosotros. Por mostrarnos vuestras maravillas, realmente. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. En nuestro espacio Proyectarte, ya saben, nuestros arquitectos nos sorprenden cada 15 días aproximadamente. Seguimos adelante y ya terminando el programa, damos la bienvenida a nuestro compañero Ricardo Meitia, que desde el plató de informativos nos cuenta la última hora. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas tardes. Nueve personas van a componer el patronato de la Fundación Caja Navarra y serán personas con perfil independiente y de prestigio, según ha advertido el Gobierno de Navarra, que ha presentado los detalles de esa fundación, que se va a encargar de fomentar y de financiar la obra social de la entidad. Y también ha dicho el Gobierno que sus miembros, los miembros de la Fundación, no van a cobrar. Arrancará aproximadamente en un mes. También hemos escuchado hoy a los miembros del colectivo Contus, que vuelven a denunciar irregularidades, en concreto a dos empresas que se habrían intercambiado, Caja Navarra y Caja Sol, según este colectivo, por un valor muchísimo mayor al real cuando sendas empresas estaban, dicen Contus, en pérdidas. Cuestiona por qué tanto Miguel Sanz como Álvaro Miranda y también Yolanda Barcina no dieron instrucciones para revisar esa operación. Y el Gobierno de Navarra insiste en que la solución mixta para el corredor de alta velocidad por tren en Navarra es la mejor y que garantizaría en 2018 la unión con Europa. No se descarta que a largo plazo el TAP se conecte con el País Vasco y con Aragón. Hoy hemos estado atentos a esta demolición que se lleva a cabo en la avenida Roncesvalles de Pamplona y a ese hombre el que maneja la máquina, la máquina cizalla que está devorando, como ves, la pared y la infraestructura. Y nos hemos fijado en él porque ha sido sin duda el hombre al que más se ha comentado entre quienes, como ves, están viendo cómo se está viniendo abajo del edificio. En los deportes, Osasuna sigue preparando el trascendental choque del sábado ante el Granada. Un partido para el que no debería hacer falta esta suculenta prima que ha recibido la plantilla este mediodía. 18 kilos de chistorra de Arbitu por doblegar a la Getafe. La primera final se superó con éxito. La segunda en tierras andaluzas se presenta tan importante o más. Una victoria dejaría a Osasuna acariciando la salvación. Y los restos mortales de Alfredo Landa descansan ya en el panteón familiar del cementerio de Pamplona, donde han sido enterrados en la intimidad. Esta mañana a las 8 de la tarde, la iglesia de San Nicolás va a celebrar su funeral. Bueno, pues todo esto lo vamos a contar a las 8 y media de la tarde, como decimos a Maya, en el informativo con Vera Villafranca. Entre tanto, ya lo sabes, parece ser una peli tarde. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Nosotros también, por supuesto, hoy nosotros hemos gozado la figura de Alfredo Landa a lo largo de nuestro programa. Nos despedimos ya. Ya saben que esta noche tienen el programa Navarra en abierto, que presenta Roberto Cámara. Análisis de la actualidad a partir de las 10 de la noche y mañana, si lo desean, tienen una cita aquí a partir de las 4 en Me Importas Tú. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!